Te ponemos como el centro de nuestras vidas Te ponemos como el centro de nuestros hogares El centro de nuestros matrimonios Aleluya De todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Nada importa más que Tú Todo el universo Mira en voz de Ti, Jesús De Ti, Jesús El centro eres sólo Tú El centro eres sólo Tú El centro de mi vida es Jesús El centro de mi vida es Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo 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 Tú eres el centro El centro de mi vida es Jesús Nada importa más que Tú Dentro del universo Dentro del universo Dentro del universo Dentro del universo Mira en voz de Ti, Jesús De Ti, Jesús De Ti, Jesús Tú eres el centro De Ti, Jesús De Ti, Jesús De Ti, Jesús De mi ser Hasta el cielo Cristo 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 El centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú De mi ser Hasta el cielo Cristo Sea el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú De mi ser Hasta el cielo Cristo Cristo Sea el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú De mi ser Hasta el cielo Cristo Sea el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú El centro El centro de Tu iglesia Es Jesús El centro de Tu iglesia Es Jesús Cada rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Y toda lengua te confesará Cristo El centro de Tu iglesia El centro de Tu iglesia Amén. Amén.